Hola Curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el día de hoy Curiosos estaremos viendo todas las recompensas que estarían llegando a lo que es esta nueva agenda semanal en el cual lleva una temática de celebración de Pascua Curiosos. Así que no olvides suscribirte, apoyar con épico like y ponte cómodo para que disfrutes del video. Y comenzamos esta agenda semanal en la cual vamos a tener tres días de evento que podemos ver por aquí que tenemos el día miércoles, el día viernes y el día sábado. Y recordándole Curiosos que este es el evento de celebración de Pascua Curiosos que se celebra la Pascua el 30 de marzo. Así que sin más relleno vamos a comenzar con lo que es esta agenda semanal y comenzamos con lo que es el día miércoles en el cual estaría llegando una ruleta mágica y estaría llegando lo que es como recompensa principal lo que es esta P90, este skin de P90 que viene con la temática de lo que son los conejos textureros curiosos que probablemente estén llegando próximamente para nuestra región. Y también vamos a tener lo que es esta ruleta mágica, también lo que es este emote de lo que es Caminata de Furia Curioso como podemos ver por aquí lo que es este emote y cómo estaría funcionando ya que es un emote que podemos utilizarlo mientras caminemos. Curioso que tiene una animación que funciona mientras caminamos, Curiosos. Así que también para este mismo día estaría llegando una recarga de token de Evolutiva Curioso como podemos ver por aquí estaría llegando como por 300 diamantes creo que podría estar llegando lo que es esta cajita de lo que son token de Evolutiva Curiosos. Y así que vamos rápidamente con lo que es el día viernes en el cual estaría llegando una ruleta mágica y estaría llegando como recompensa principal de lo que es esta ruleta mágica, lo que es este emote o animación de entrada para entrar a la escuadra de lo que es este pececito que vemos por aquí. Actualmente tenemos lo que es la ala delta de lo que es este pez y estaría llegando para esta semana lo que es este emote de animación o entrada de animación. Curioso estaría llegando como recompensa principal de lo que es esta ruleta mágica y también estaría llegando lo que es esta mochilita que podemos ver por aquí del gatito curioso que estaría llegando esta skin de mochila para esta ruleta mágica. Así que vamos rápidamente a lo que es el día sábado y estaría llegando una recarga de sartén y como podemos ver por aquí este sartén viene con la misma temática de lo que son los conejos textureros curiosos que están súper épicos. Así que se viene lo que es en una pequeña recarga lo que es este skin de sartén. Así que continuando con el mismo día sábado estaría llegando una ruleta de token y estaría llegando lo que es este skin de conejo que podemos ver por aquí que está súper épica que viene siendo como lleva por nombre lo que es conejo sombrío. Curioso lo que es este skin sería una skin nueva para lo que es este evento de pascua. Curioso y también se ha filtrado que también estaría llegando lo que es la skin de liebre futurista. Curioso como podemos ver por aquí este skin también podría estar llegando en lo que es esta ruleta de token y también estaría llegando lo que es esta para el club que podemos ver por aquí también estaría llegando en lo que es esta ruleta de token Curioso. Así Curioso que estas serían todas las recompensas que tenían llegando lo que es esta nueva agenda semanal. Así que no olviden suscribirse, apoyar con Epicolive y activar la campanita de notificaciones para que estés enterado de todas las novedades y curiosidades de Free Fire que estaré trayendo próximamente. Así que nos vemos en un próximo video Curiosos. Bendiciones.